Presten atención que esta noche en el Consejo de Bogotá se hundió el proyecto de valorización del alcalde Enrique Peñalosa desde el Cabildo Distrital. Valeria Chantrenos amplía esta noticia. Valeria. Buenas noches, pues en la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá se cayó este proyecto de valorización con el que la administración pretendía recaudar cerca de 1.3 billones de pesos para realizar distintas obras en la capital del país. El proyecto ni siquiera fue votado por los concejales de la Comisión, sino que el presidente terminó la sesión y aseguró que todavía existen muchas inquietudes e inconformidades alrededor de esta propuesta. Esta fue la primera reacción del secretario de Gobierno, Miguel Uribe, tras esta noticia. Lamentamos profundamente que el día de hoy no se hubiera podido dar el debate y haber realizado la votación. Estamos convencidos de la necesidad de estas obras y de la necesidad para Bogotá de transformación y de progreso. En ese orden de ideas, por instrucción del alcalde y aceptando buena parte de las dudas y de las inquietudes que hubiéramos aceptado para este debate, volveremos a presentar el proyecto. Recordemos que este proyecto contemplaba realizar obras en cuatro zonas específicas de la capital del país, entre las cuales estaban localidades como Usaquén, Chapinero y Fontibón. E iba a tocar los bolsillos de cerca de 416 mil bogotanos de los tratos 4, 5 y 6. Esa información desde el Consejo de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol.